La biomasa es el resultado del proceso de transformación que sufre la materia orgánica de origen vegetal o animal, para que pueda ser utilizada como fuente de energía. Según el origen de este proceso de transformación, la biomasa puede clasificarse en Biomasa natural, que es la que se produce en la naturaleza, sin intervención humana, por ejemplo, la caída natural de las ramas de los árboles en los bosques. Biomasa residual, que es la generada por residuos de actividades agrícolas, forestales y ganaderas, así como de la industria agroalimentaria, del procesamiento de la madera, reciclado de aceites, y de los residuos orgánicos de las ciudades. Y cultivos energéticos, que son aquellos que son aptos para la producción de biocombustibles, como cereales y remolacha para producción de bioetanol, y oleaginosas para producción de biodiesel. Cuando la biomasa se procesa para uso energético, se convierte en un biocombustible. Este puede ser sólido, como pequeños cilindros de madera triturada y prensada llamados pellets, líquido, como el biodiesel o el bioetanol, o gaseoso, como el biogas. Dependiendo del origen, podemos establecer que un kilogramo de biomasa, puede equivaler a un valor energético entre 3500 y 5000 kilocalorías. Pero algunos ejemplos más específicos pueden ser el pelletepino, que rinde 4500 kilocalorías por kilo, el de girasol, 4000, el de sorgo, 3500, la semilla de uva, 4700, y la cáscara de nuez o almendra, 5000. La biomasa puede utilizarse como fuente para la generación de distintos tipos de energía, como la energía térmica, para la producción de agua caliente y calefacción. Energía eléctrica, para mover turbinas generadoras de electricidad. Y energía mecánica, para su uso en motores alimentados con biocombustibles. La generación de electricidad, calefacción, o biocombustibles a partir de la transformación de la biomasa, se llama bioenergía. La utilización de la biomasa, es un cambio cultural hacia un aprovechamiento más inteligente y ecológico de nuestros recursos energéticos.